Bueno mis hermanos, para mí es un honor presentarles a usted una entrevista a la doctora médica y hermana en Cristo Jesús, Elsie Galindo de la ciudad de aquí, Seattle, Washington. Ella vive en Barranquilla, Colombia, La Arenosa, Curramba, La Arenosa. Mi hermana, bienvenida mi hermana a esta programación del canal CLI, canal Cristo Olivera Internacional. Gracias. Bueno, la hermana, ella fue libre hoy, hoy le practicaron liberación, le practicó liberación a la hermana Margarita, una guerrilla que tenemos allá en Colombia. Le practicó liberación vía WhatsApp, a los perros enseguida, el demonio enseguida rápida y para aguantar esto. Entonces, la hermana es médica, conoció el ministerio, Dios le dio la revelación del ministerio, la importancia del ministerio, pero ella primero lo que hizo fue, es que le hagan liberación a ella. Cuéntanos, mi hermana, usted, cómo era su vida antes de conocer a Cristo Olivera, qué está pasando en su vida, qué pasó cuando usted le dijeron de Cristo Olivera, conoció a Cristo Olivera, cómo fue usted el contacto que la recomendó y cómo ha sido de ya acá y a hoy que fue la liberación, cómo ha sido su sentir. Cuéntenos a la gente del mundo entero de esto, mi hermana. Bueno, yo conocí de Cristo Olivera, gracias a Dios, este, para la gloria de Dios, a través de una hermana que me mandó el link de Cristo Olivera, de, bueno, por YouTube, acerca de un video de autoliberación y autosanidad. Pues, esa hermana sabía que en ese tiempo estaba pasando por una situación tremenda, venía teniendo muchos ataques espirituales, porque el mundo del mal es más real de lo que podamos imaginar. Y, bueno, como ella tenía conocimiento y estaba muy inquieta de lo que yo le comentaba, y, bueno, buscando ayuda, porque uno en determinados momentos tiene que buscar ayuda y la ayuda la tiene que buscar en el Señor y a través de los hermanos que uno sabe que le pueden dar la mano a uno. Pues, vi el video, me llamó la atención cómo era lo de la autoliberación, lo hice, lo de la autosanidad también lo hice, como escuché el video, hice, pues, como ahí le dirigen a uno. Luego, busqué por Facebook, Cristo Olivera Internacional, por YouTube, busqué al Roger Muñoz, como aparece por YouTube, y, bueno, comencé a seguirles las transmisiones, estar ahí pendiente en los tiempos de oración, y aún a través, quiero decirlo, que aún en los tiempos de oración del Señor, y podía comenzar a eruptar, comenzar a eruptar, o se incrementaba la salivación, comenzaba a escupir, escupir saliva. Yo decía, algo hay aquí espiritualmente, porque esto es algo netamente espiritual. De cuando comenzaba a eruptar, yo notaba que era una erupte, erupte, hasta que, bueno, lo que era, salía, pues, era que podía dejar, incluían los eruptos y concluían la salivación excesiva que comenzaba a escupir. Bueno, seguí todos los días, a las horas que podía, en el tiempo que tenía la oportunidad, de estar pendiente de las transmisiones, y me metí a la página, www.cristolibera.org, y ahí pude ver que habían unos contactos. Cuando vi el contacto de Colombia, enseguida llamé a esa persona que apareció, le mandé, perdón, un WhatsApp a ese número que aparecía ahí, que creo que es Luz Dayana. Ella me dio el contacto de la hermana con la que, pues, se dio el proceso de liberación en el día de ayer, ya casi fue noche, como dice, y ella me dio el contacto de María Margarita Quintero, la hermana que reside en una ciudad acá en Colombia, Santa Marta, y, bueno, de esa forma llegué hasta el proceso de mi liberación, y de verdad que venía teniendo luchas muy tremendas. Lo que fue el mes de noviembre, diciembre, no dormía, era vilía constante, pero ahígué riando en oración porque alcancé a ver, veía sombras en mi habitación, sentía esas influencias demoníacas, que yo sé cuando era una influencia demoníaca, algo estaba aquí en mi habitación, en dos ocasiones vi las sombras en la entrada de mi cuarto, aquí en mi cuarto, aún los animales, mi hijo tiene unos tres perros, y uno de los perros, veía yo como el perro de esa noche, hasta aún ellos perciben, no podía buscar dónde acomodarse para dormir, o sea, era una cosa tremenda, de verdad, lo que venía sintiendo, aún en los tiempos de oración, soy una mujer de oración, y sentía pesadillas, o sea, la verdad que lo que es, como Dios lo lleva a uno, a que se cumpla lo que dice la palabra, porque Él quiere que nosotros seamos libres, y qué bendición que me dio la oportunidad de conocer este ministerio, el cual conozco, pues creo que más o menos un mes, un larguito, unos días, de estar mirando las transmisiones por Facebook, por YouTube, pero ha sido de mucha bendición, de esa manera conocí Cristo libero. Muy bien hermana, usted es profesión médica, ¿correcto? Sí, para la gloria de Dios, y hace, sí, ya, para la gloria de Dios. Y ejerce en baranquilla, y aparte de eso, usted es cristiana. Claro que sí, tengo. Perdón, usted como médica, Desde el punto de vista médica, ¿cómo ve usted esto? Porque probablemente los médicos, pues, no creen en muchas cosas de esto, ¿no? Bueno, ¿qué le cuento? Yo, como comencé a ver videos, me impacté mucho en una de las liberaciones, donde él hablaba, netamente, y decía, o sea, yo decía, tremendo, guau, este, ¿cómo conocen y saben los órganos que hacen de manera principal? Y yo decía, de verdad que la gente del mundo, estas cosas no las entendería, gracias a Dios, porque esa mujer, en mi corazón, él me reveló lo que... Lo que es el mundo, en el cual nos movemos, en el cual estamos, que no hacemos parte de él, ¿verdad? Pero que estamos en él, pero ver lo que hay detrás de una enfermedad como la de la enfermedad de cáncer, también vi una liberación, me impactó mucho, de la hija de un pastor, y escuchar al demonio hablar, o sea, cómo destruyen, cómo llegan, de verdad que, gracias a Dios que tenemos a Jesús en nuestro corazón, porque diría uno, Dios, esta es cosa de locos, pero sabemos que así, descrito en la palabra, tal cual, se cumple la palabra, y no podemos ser ignorantes. Tenemos que mirar más allá de lo que está delante de nuestros ojos, por ejemplo, en mi caso, pues, yo estoy... Eso me movió mucho, y al principio estuve muy consternada de ver que yo decía, no puede ser, Señor, o sea, ¿cómo así? ¿Qué es un demonio? O sea, como tal, entre comillas, una enfermedad, porque científicamente es una enfermedad, pero espiritualmente hay una... Entonces, y todo eso, las puertas abren, las cosas que, pues, le vienen a uno por esas puertas, ¿verdad? Por las maldiciones, tremendo, tremendo, o sea, tremendo, de verdad, que estén pasando estas cosas, y que nosotros los profesionales, muchos, digamos, dentro de la Iglesia de Cristo, ¿verdad? No rehusimos a creer qué es lo que hay detrás de todo eso, y el Señor Jesús lo dijo. Yo, por ejemplo, tengo claro que hay enfermedades que Dios las permite, ¿verdad? Como es que nació ciego, a Jesús lo cuestionaron, ¿verdad? Y Él dijo, él nació ciego porque era un propósito del Señor para glorificarse. El 9% de las enfermedades tienen una connotación espiritual, y de verdad que saber que un medicamento no es el que te va, al contrario, cada día se te va a agudizar la enfermedad, vienen las complicaciones, y que, wow, gloria a Dios por esta herramienta, por esto que Dios está haciendo, y que no podemos seguir siendo ignorantes. Yo era una ignorante en cuanto a este tema de lo que había detrás de enfermedades como estas, y muchas enfermedades, miren que hay el caso de muchas enfermedades que no se toman las causas, y no que una enfermedad autoinmune, que, por ejemplo, el lupus, que tu organismo comienza a hacer, que eran tus anticuerpos, comienzan a convertirse en tus enemigos, entre comillas, por decirlo así, para, hablándoles en un, en, digamos, en el, de la forma popular, ¿verdad? Y ver uno que no, definitivamente, este, es tremendo, uno no tener la revelación, la revelación, y bueno, gloria a Dios, porque, reiterar, el Espíritu Santo nos guía, de toda verdad, nuestro Señor Jesucristo, nos dio. Y así lo, me ayudó a mí, y la gloria sea para Dios. ¿Usted creería, a los otros médicos, incluso cuerpo de Cristo en general, acerca, de Cristo libera? O sea, que, bueno, dígame. Bueno, Cristo libera, es algo que Dios, colocó, nacido del corazón de Dios, porque sabemos que, este, los propósitos de Dios, se tienen que cumplir. Dios lo colocó en el corazón, suyo, ¿verdad? Este, este programa, para colocarlo, a disposición, de la gloria de Cristo, ¿verdad? Para, hablándole a los médicos, como tal, no podemos, desconocer las cosas, no podemos hacernos, los orejas sordos, en el sentido, de que, es una herramienta, primero que todo, tenemos que tener, claro, que el Señor, lo dijo, que en su nombre, le echáramos, demonios, entonces, tenemos que, mirar la realidad, que tenemos frente, a nuestros ojos, que hay algo, que es una enfermedad, que, enfermedades que tienen, connotación espiritual, y que nosotros, como profesionales, de la salud, en este caso, los médicos, tenemos, los médicos, que bueno, somos creyentes, que tenemos Jesús, en nuestro corazón, que profesamos a Dios, ¿verdad? Y que vivimos, y nos movemos, por la palabra, nosotros, tenemos que, tomar de la mano, el programa, que Dios nos está presentando, y que, no podemos desconocerlo, porque de esta manera, vamos a ayudar, a nuestros hermanos, muchos hermanos, que están padeciendo, y que están muriendo, y que se complican, y, en el caso de la diabetes, llegan a perder, no solo un dedo, no solo un pie, un miembro inferior, por decirlo así, y que, nosotros, a través de Cristo Libera, podemos aprender, porque no solamente, es escuchar, ¿verdad? los testimonios, sino también, lo que Cristo Libera, ofrece, que lo he visto en la página, y usted lo promociona, todos los días, que son los cursos, de liberación, para poder ayudar, que otros, porque, detrás de, de la sanidad, de la sanidad, por el hecho, de ya una persona, ser libre, ya, lo que se da, ya es una consecuencia, que es la sanidad, de esa persona, entonces, Cristo Libera, hoy le digo, a los médicos, los médicos profesionales, de la salud, creyentes, ¿verdad? que, que no desechen esto, que Dios nos está presentando, porque, yo sé que, esto nació, fue en el corazón de Dios, y se lo está revelando, a la iglesia de Cristo, a los profesionales, porque tenemos que estar, apercibidos, y más en estos tiempos, ¿verdad? Porque, aún en el Señor, tenemos que tener en cuenta, que, no es para, porque nosotros, a Dios no nos acercamos, por miedo, sino, por ese temor, le vamos a, a dar cuenta a Él, por lo que, Dios nos mandó a hacer, qué hicimos, o qué no hicimos, y, y estos programas, como el de Cristo, libera este ministerio, para nosotros, los profesionales, de la salud, es importante, que aprendamos, ¿verdad? Primero, buscar nuestra liberación, porque, para yo poder hacer libre a otros, yo tengo que hablar, de lo que Dios hizo conmigo, y luego, aprender, ¿verdad? Capacitarnos, y, y no miremos, digamos, costos, porque, no es lo, es algo, que, no es nada, comparado con lo que vamos a recibir, y aparte de eso, lo que vamos a dar, porque, vamos a dar, de lo que Él nos ha dado, entonces, invito a los profesionales, de la salud, médicos, creyentes, que aún, pueden estar cuestionando, lo que Dios está mostrando al mundo, porque ni siquiera, se ha quedado en un lugar, en un país, Dios lo está dando a conocer, para que podamos ayudar, a nuestra iglesia, ¿verdad? hacer lo que Jesucristo, nos mandó a hacer. Cristo libera, solo libera, solo libera, Jesús, Jesús libera, Cristo libera, muchas gracias, pastora, digo, pastora, por fe, doctora, ya la, ya la, ya la hermana Elsie, ya está, preparándose, ya, ya en liberación, en guerra espiritual, porque el objetivo, como digo yo siempre, desde ella ahora mismo, el objetivo de ella, de nosotros, es que usted también aprenda, guerra espiritual, para que también ayude, a otra gente, a ser libre, y que hay personas que aprendan, a hacer guerra espiritual, también aprendan, para que también ellos, ayuden a otro a ser libre, multiplicar eso, lo que Dios quiere, muchas gracias, doctora, mi hermana, estamos en contacto, hermana, y Dios la bendiga, hermana, ¿lo puede despedir, por favor? Bueno, gracias a ustedes, hermano, y la gloria sea para Dios, y de verdad, no desechemos esto, que Dios nos está entregando, porque, es verdad, la oportunidad, que Dios nos está dando, para que, se cumpla su palabra, porque su palabra, es verdad, y cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará, y seremos verdaderamente libres, si el hijo de Dios nos libertare, y esta es la manera, como el Señor, nos está dando, la oportunidad, para hacerlo, con otros, no solamente, usted recibió el beneficio, sino también, la iglesia de Cristo. Amén, a ver, pues muchas gracias, pues, yo lo indico a todos ustedes, mis hermanos, y seguimos aquí, con Cristo, libera, para honrar y gloria, de Jesucristo, ya saben hermanos, a estudiar, aquí eran los libros, prepárense, hoy hablamos con la, entrevistamos la hermana de Colombia, de aquí, Seattle, Washington, vi acá, televisión, radio, a Colombia, mañana va a ser usted, ok, así que, vamos con todo, el que el hombre poderoso de Jesucristo, bye hermanos, y Cristo, libera.